Conseguimos un triunfo, que es lo que queríamos, y bueno, después, obviamente, si viene con un gol, bienvenido sea, pero me pongo contento porque el equipo se merecía un triunfo y no merecíamos ir así. Pero es tu esfuerzo, ¿no? Sí, eso, uno trabaja silenciosamente en la semana, y yo creo que por eso, si ustedes ven la planilla, uno siempre está. Así que eso queda para mí, para mi compañero, y yo me quedo tranquilo con el reconocimiento de todo ello y del cuerpo técnico. Leo, ya en el cierre de 2018 pasaron muchas cosas, ¿no?, en esta primera parte. ¿Cuál es el balance, cuál es el análisis que se realiza? No, positivo sabemos que no fue porque esperábamos sacar mucho más puntos, pero bueno, es la realidad que nos toca y hay que afrontarla de acá en adelante. Gracias a Dios, hoy nos vamos como queríamos, que era con un triunfo de local, y nos despegamos un poquito de Santa Marina, que ahora tiene que jugar. Así que el objetivo nuestro es tratar de sumar puntos y engrosar lo que es el promedio. Leo, en algún momento, cuando el equipo, en el segundo tiempo sobre todo, dominaba, pero llegaba el otro equipo y por ahí convertía, había que poner, ¿te diste cuenta de eso y también aportaste en el gol? Sí, sí, yo creo que por ahí uno habla de merecimiento y a veces nos tocaba, hacíamos partidos muy buenos, pero por ahí no éramos muy inteligentes. Entonces, hoy creo que, no sé si jugamos muy bien, pero fuimos efectivos y creo que la efectividad hace que los equipos estén arriba. Así que nosotros, partiendo de esa base, creo que nos vamos a ir haciendo fuerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!